En una entrevista en Radio Estepona, el alcalde ha confirmado las últimas novedades respecto a este proyecto de construcción de un centro comercial impulsado por Costa Sol de Ipermercados en la zona de La Lobilla, al norte de la autopista AP7. Según explica el primer edil, sus promotores no renuncian a hacerlo realidad. Me confirman, una vez más, que tienen toda la decisión, toda la voluntad de sacar adelante ese gran centro comercial. Que además tienen datos estadísticos que confirman que un centro comercial grande en Estepona funcionaría. El proyecto se gestó hace una década y ha tenido que hacer frente a una compleja tramitación burocrática. Ahora, según asegura García Urbano, los promotores cuentan con las autorizaciones pertinentes y están a la espera de solucionar otro de los escollos, los accesos por carretera a la superficie comercial. Tienen ya autorizaciones medioambientales, autorizaciones de comercio, es decir, tienen prácticamente todo y solo queda un pequeño problema que no es tan grande como antes, aunque sigue siendo un tema de accesos. Pero han encontrado una solución, lo han consultado con carreteras, lo ven factible y en estos días se están tramitando. El propietario del terreno me dice que en este mandato, o sea, antes de las siguientes elecciones municipales, veremos la primera piedra con toda seguridad. El centro comercial proyectado contará con una superficie de más de 216.000 metros cuadrados.